El 13 de febrero de 1991 se llevaba a cabo en este antiguo hospital La Fe de Campanare en Valencia, el primer trasplante cardiopulmonar de la Comunidad Valenciana. Siete días después se realizaba el primer trasplante pulmonar del centro, dos hitos que recuerda a uno de los profesionales que intervino. Lo recuerdo como una experiencia donde tuvimos las dificultades propias de la dificultad del acto en sí del trasplante cardiopulmonar más la inexperiencia de que era el primer acto que se realizaba. Afortunadamente fue todo muy bien y duró mucho más tiempo que nos duran ahora, como es lógico, por las dificultades técnicas, tecnológicas, etc. Pero bueno, el resultado fue satisfactorio y tuvo una buena supervivencia al paciente. El paciente llevó una vida normal durante 14 años después de ser trasplantado. De aquellos primeros equipos de la unidad de trasplante también formaba parte María José Rodríguez. Los primeros trasplantes te dejan un impacto que es difícil de olvidar. La inseguridad te genera un estrés, pero que afortunadamente con la profesionalidad y el trabajo diario que hacemos y el interés de hacerlo todo bien, se lleva a cabo. Evidentemente, durante estos 25 años ha evolucionado la técnica y se han reducido los tiempos. También ha aumentado la calidad de vida de los pacientes. Ha habido una evolución en todo. En la anestesia, en la preparación de los pacientes, en el acto quirúrgico, en la técnica, en la tecnología. También ha mejorado la farmacología en cuanto a las inmunosupresiones, los antibióticos y entonces pues bueno, pues sí que hay mayores supervivencias y con mejor calidad de vida. Sin embargo, el proceso no sería posible sin la unidad de coordinación de trasplantes. La coordinación lo que se dedica fundamentalmente es a detectar donantes y una vez, digamos, acompañada la familia y conseguidos todos los permisos y todas las cosas, entonces poner a trabajar a más de 100 personas. Y es que el trabajo en equipo es fundamental. Absolutamente necesaria la colaboración de todos, desde la preparación del paciente, la valoración preoperatoria, el acto quirúrgico, la anestesia del acto quirúrgico, colaboración de otros equipos como cirugía cardíaca, luego en el posoperatorio la actividad de reanimación con la inmunosupresión y con el posoperatorio que siguen los anestesistas en reanimación. 25 años después de aquellos dos hitos, este centro hospitalario ha realizado 37 trasplantes cardiopulmonares, 535 trasplantes de pulmón y 750 de corazón, intervenciones en las que la enfermería tiene un papel claro. Hay una intervención muy importante en el mantenimiento de la lista de los enfermos en el post-trasplante y en la incorporación del enfermo a su vida normal. Durante el trasplante, la intervención de enfermería consiste en la colaboración con el cirujano en todo el proceso, como la colaboración con los anestesistas, mantenimiento de las vías, el seguimiento de fluidos constantes vitales, el control junto con el anestesista. Pero los profesionales advierten, la reducción de la mortalidad por tráfico y por enfermedad cerebrovascular, propicias para la donación, unida a cambios en la atención al paciente crítico, está determinando un descenso progresivo en la potencialidad de donación en muerte encefálica en nuestro país. Por ello se están desarrollando alternativas. Las donaciones en asistolia, que es muerte de parada cardíaca y no solo de muerte cerebral, y que eso ya está en funcionamiento, ya hemos hecho algún caso con colaboración con Alicante. Aquí ya está instaurado también. Y luego, pues bueno, con el es vivo, que son tratar de pulmones. Es un aparato que los pulmones que no llegan a ser del todo válidos, pues someten a una técnica con que puedan ser válidos y que se puedan implantar. Y bueno, lo más importante de todo es el tema de la concienciación social de que todo el mundo son potenciales donantes. En otro tipo de trasplante, por ejemplo, en la donación de vivo en renal y en hepático se está favoreciendo mucho. Es decir, se están buscando otras opciones. Pero sigue habiendo dos asignaturas pendientes. La primera, que no se nos escape ninguna persona en muerte cerebral, que para eso hay todo un programa de detección de calidad de la donación. Y luego, pues las negativas familiares. Realmente la gente cuando asume la pérdida y lo puede valorar con una cierta perspectiva, casi todo el mundo dice que sí. ¿Y cuál puede ser el futuro en materia de trasplantes? Se complica la lista de espera y se está buscando otros pacientes como el donante en asistolia. Pero el futuro futuro considero que es, vamos a mi parecer, las células madre. Opciones que hacen posible aumentar la esperanza y expectativas de los pacientes que esperan un trasplante. ¡Suscríbete al canal!